Todo se ha cumplido, que es una buena universidad, la gente es muy amable, el lugar es muy bonito, todo se ha cumplido hasta ahora. Hola, mi nombre es José Chávez, vengo de México, actualmente estudio aquí Administración de Negocios y lo que más me gusta es la universidad, que es muy pequeña y todos nos conocemos. Me gustan mucho las instalaciones, es un lugar pequeño y sin embargo todo está muy bien, los salones son buenos y las instalaciones son muy adecuadas. De mi carrera es las materias de negocios que puedo llevar aquí desde una visión alemana, de encontrar un trabajo aquí o una maestría aquí, también me gustaría estudiarla acá. Fue fácil conectar con estudiantes de intercambio de otros países, con estudiantes alemanes fue un poco más difícil porque ya están acostumbrados quizá a su país, pero la universidad nos ha ido apoyando, igual el departamento de intercambio nos ha ido apoyando mucho y eso lo ha hecho más fácil. Mi universidad en México es hermana de esta universidad y me fue más fácil encontrarla. La mayor diferencia es la cultura, la cultura, tradiciones, costumbres, comida. Me encanta porque es un lugar muy, muy bonito, muy pintoresco. Mi lugar favorito es el río, la orilla del río donde uno puede sentarse y ver el río. Sí, la recomendaría definitivamente, especialmente por tratarse de una universidad pequeña en un lugar pequeño en donde todo es más cómodo. Uno se puede concentrar más en los estudios, al igual que en la relación con los amigos. Todo es más fácil, más sencillo y a la vez todo está cerca, todo es muy fácil de hacer, todo está como a la mano. Me siento bienvenido, me siento acogido y a pesar de que es muy diferente, estoy muy cómodo. Bueno, un gusto. Si alguien más tiene preguntas, pueden buscarlo en el link para más información. Y fue un gusto. Mucha suerte. Gracias. Gracias.